hola bienvenidos a mi canal en esta ocasión vamos a hacer una cajita sensorial y voy a estar utilizando esta cajita de cartón aquí te voy a mostrar los materiales utilizaremos lo que son mascones con que se lavan los trastes y también utilizaremos lo que son pompones de colores de diferentes tamaños pajillas o popotes como le llaman en méxico y en otros países también limpia pipas de color y también estaremos utilizando lo que son paletas de madera de colores también vamos a utilizar lo que es pues páginas de papel bond tamaño carta porque voy a forrar esta cajita así es que vamos a comenzar con lo que es la elaboración del forrado de esta caja aquí yo la voy a forrar porque esta caja es una caja de producto de salsas de tomate y no quiero que se vea lo que es la propaganda o los nombres que tienen bueno aquí vamos a forrarlo es opcional si tú consigues una caja de un solo fondo pues qué bueno y también este puedes forrarla o la dejas así yo sí la voy a forrar de este color color verdecito claro y lo voy a forrar las orillas con lo que estirro así me ha gustado como se ve y así nos ha quedado hay una parte que no la voy a forrar y es donde tienen unos orificios que vamos a estar utilizando ahora vamos a pegar lo que es la parte suave del más con que es el lado de la esponja vamos a poner suficiente silicón para que se nos pegue súper bien yo trabajo con bastante silicón caliente porque pienso que quedan más fijas las cosas usted puede utilizar el otro silicón frío aquí le muestro cómo nos ha quedado ahora vamos a trabajar esta parte con lo que son la parte áspera la parte verde oscura en la parte muy gruesa muy áspera y la vamos a estar pegando en este lado así nos va a ir quedando lo mismo vamos a hacer con las otras dos partes y quiero decirles que esta cajita es muy práctica para la enseñanza para los niños puede dársela a los a partir de un año en adelante hay personas que las hacen de diferentes formas yo he decidido hacerlas y porque lo que me interesa es poner a que toquen texturas y ahora vamos a pegar los pompones de colores vamos a comenzar con los pompones más grandes después mediano después el más pequeñito y así hasta completar esta parte que hemos tomado para pegarlos quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho presiona la campanita para que te lleguen notificaciones y regálame un like que es la forma como nosotros crecemos en esta plataforma también quiero pedirte que comentes que te parece esta manualidad de estas cajitas sensorial y también invitarte a que lo hagas si tienes niños en tu casa va a ser una herramienta muy útil para que ellos aprendan a conocer las diferentes superficies que tenemos en lo que son los materiales ahora vamos a pegar lo que son las pajillas o los popotes en esta parte de nuestra cajita solamente le pongo silicón y presiona un poquito y así la vamos pegando de verdad quiero también agradecer a aquellos que ven mis vídeos me regalan un lindo comentario me regalan su like gracias porque ustedes son los que me han hecho llegar hasta la cantidad de suscriptores que ahora tengo estoy muy agradecida con dios y con ustedes por permitirme estar creciendo en esta plataforma y así nos va quedando vea quedan lindísima estas pajillas son bien flexibles también hay pajillas que son más duritas usted decide cuál le pone vea queda súper linda ahora vamos a trabajar esta parte y es la parte donde van las paletillas de madera que están pintadas de diferentes colores estos materiales yo los compré en un lugar que hay que se llama dollar city pero también los encuentran lo que son las papelerías o también lo que es librería aquí te muestro cómo nos va quedando y quedan ya completa lo que es la caja queda muy linda ya les voy a mostrar y la parte donde están los orificios he hecho esto con limpia pipa y listones esto es para que los niños puedan jalar y puedan estar jugando con lo que es esta cajita este es el vídeo de ahora les agradezco el que lo puedan ver y puedan hacer esta cajita para sus niños también puede ser útil para obsequiarla a alguien que tenga niños